GERARDO VALTIERRA NECESITA DONANTES DE SANGRE Si, el ex conductor de Televisa requiere donantes de sangre para continuar en la batalla contra el COVID-19. Antes de iniciar quisiera que me regalaras un me gusta, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te avise cada que suba algún video. ¡Comencemos! Recordemos que el pasado 18 de febrero, Valtierra informó a través de sus redes sociales que habían dado positivo a COVID-19. Noticia que dio con un poco de humor, ya que el periodista confía mucho en la ciencia y alegó que esto solo sería un mal momento. Cito. Hoy descubrí que di positivo al COVID, pero no estoy preocupado, confío plenamente en la ciencia y los expertos. Sé que con los cuidados de mi esposa e hijas lograré salir adelante, y si a alguno de mis seguidores le sale un buen deseo por mí, bien recibido será. ¡Palabras de Valtierra! Pero la situación dio un giro inesperado, ya que hoy sus compañeros de trabajo y familiares solicitan donantes de sangre. Tal parece que su salud empeoró y se encuentra entre la vida y la muerte. La terrible noticia surgió seis días después de que Valtierra hablara de su estado de salud. Muchas figuras del medio se han pronunciado ante la situación del periodista. Entre ellos, también el periodista y compañero de Valtierra, Fernando Schward, quien le pidió a sus seguidores en la red social de Twitter, hacer una cadena de oración por Valtierra. Uno más que se sumó a los profesionales en apoyar a Valtierra fue el perro Bermúdez, quien tuiteó, Vamos a orar por mi hermano, el gran periodista Valtierra. Gerardo Oliciaga también habló por su compadre. Creo firmemente en el poder de la oración. Vamos todos a orar por mi compadre que está un poco delicado de salud. La ayuda no se hizo esperar, ya que algunas personas se han presentado para brindarle a Valtierra una mano amiga. En la lista figuran también reconocidos clubes deportivos del país. Sin duda, el periodista a lo largo de su carrera ha hecho una gran cantidad de amigos, y no es para menos, es un nombre excepcional. También, Mariana Valtierra ha enviado mensajes positivos tomando en cuenta siempre la salud de su padre. De hecho, publicó una fotografía con él en su cuenta de Instagram, y en ella agradece a todas las personas que se han preocupado por su bienestar. La situación de mi papá no es fácil, y eso lo sabemos, pero con amor y unión, ¡todo es posible! Gracias por sus buenos deseos, mi papi saldrá de esto muy pronto. Valtierra fue reportero en varios partidos de fútbol. Su talento le ha permitido crecer como profesional. Confiamos en Dios de que pronto saldrá de esta situación. Bien, hasta aquí nuestro video. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin antes dejarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!